Próximamente en el Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos será inaugurada la clínica cardiológica pediátrica, la cual será de gran beneficio para los menores que lo requieran. Es por ello que el director ejecutivo de este centro asistencial, Dr. Ángel Afreo Longo Calderón, se pronuncia al respecto. Bueno, sí, desde hace algún tiempo, ya aproximadamente un año, a través de la Fundación Aldo Castañeda, Ronald McDonald y también por parte del Ministerio de Salud, está asistiendo una cardióloga pediátrica financiada por ellos aquí al Hospital Nacional de San Marcos con el fin principal de evaluar a todos aquellos niños que de una u otra manera presentan problemas de tipo cardíaco congénito. Y es así como ella ha venido a hacer ecocardiogramas aquí al hospital de una forma ambulatoria, en virtud de que no había un lugar específicamente destinado para poder hacer este tipo de evaluaciones. A través de la gestión que se hizo aquí a nivel local, pues nosotros designamos un lugar especial para que esta clínica pueda funcionar aquí en el Hospital Nacional de San Marcos. Tuvimos que hacer algunos movimientos de personas que se encontraban instaladas ahí, reacondicionarlas. Creímos que el lugar ad hoc era el que se dio para que a través de la Fundación Aldo Castañeda y McDonald's, pues se hiciera la restauración de este ambiente. Y es así como el día de hoy, pues felizmente hemos terminado la restauración de esta clínica que albergará a la clínica pediátrica cardiológica del Hospital Nacional de San Marcos. Pues lo que se quiere es dejar definitivamente equipo altamente especializado. En este caso, pues yo creo que es un ecocardiograma que se está pensando dejarlo específicamente para el Hospital Nacional de San Marcos en esta clínica. Electro también para poder hacer la evaluación cardiológica a todos los niños que así lo requieran. La pediatra, pues ella viene a demanda dependiendo del número de niños que necesiten de sus servicios y hago la salvedad de que también la pediatra está financiada por la Fundación Aldo Castañeda y McDonald's para poder venir a hacer todos los electrocardiogramas, ecocardiogramas y evaluaciones clínicas, cardiológicas que necesiten todos los niños que vienen aquí al Hospital Nacional de San Marcos. Viene a sumarse a la cartera de servicios que nosotros manejamos aquí en el hospital y como te decía, para beneficio de toda la población pediátrica neonatal y pediátrica en el Hospital Nacional de San Marcos. Es para nosotros, pues como médicos nos sirve de mucho apoyo, especialmente en la rama de pediatría para poder detectar tempranamente todas aquellas patologías que deben de detectarse temprano para hacerle su corrección también temprano y no esperar que los niños estén con hipertensión pulmonar y que los cuadros muchas veces son ya irreversibles por no tener a la mano un recurso porque es muy difícil para nuestra población trasladarse a la ciudad capital. Creo que esto va a ser de mucho beneficio para toda la población del departamento de San Marcos y algunos departamentos también circunstanciales. Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.